Se no creen. No es el Far West, y menos una película de Jack Nicholson. Pero lo que se vivió este mediodía podría denominarse Batalla en el Barrio Chino. Aquí, en pleno Belgrano, más de 20 hombres protagonizaron un enfrentamiento a palazos, piedrazos y tiros después de una acalorada discusión por el negocio de la compra de aceite usado. Me arrimo así una cantidad de entre 20 y 25 personas, por lo menos todos muchachos, con fierros en la mano, empezaron a romper el camión que estaba estacionado acá. Unos acusaban a otros de robo de clientes, pero lo que ocurrió es que los otros ofrecían a los restaurantes más dinero por la misma cantidad de aceite quemado para reciclar. La oferta y el regateo terminó en palazos y tiros. De pronto se escucharon dos disparos. Se escucharon dos disparos. Sí, porque ellos, nada que ver con los otros. Después de la guerra sin aviso, en este barrio tan pintoresco, visitado por argentinos y extranjeros, 10 de los patoteros terminaron en la comisaría 51, con camiones y todo. ¡Gracias!